Quizás no siempre alcanzamos a cumplir las expectativas de los líderes, pero nos esforzamos por tratar de darles una respuesta por lo menos inmediata y acompañarlos en todas las circunstancias que se vienen presentando. También es importante, ya que me estás dando el espacio, informarle a toda la comunidad que estamos ofreciendo una recompensa hasta de 20 millones para quien ofrezca información certera sobre los panfletos que han estado circulando en nuestra ciudad en las últimas semanas. Sí, pues por el momento no hemos recibido de manera formal estas solicitudes o estas denuncias. Yo hice una llamada a la policía de inmediato apenas me enteré del tema y ellos tampoco han recibido estas amenazas. Entonces, pues obviamente reiterarle a toda la comunidad, a todas las instituciones, que estamos siempre alertas y prestos a poder recibir esta información. Entonces, pues una vez nosotros recibamos esta información de manera formal, pues obviamente haremos lo que nos compete y le pediremos a las instituciones de seguridad que hagan lo que tienen que hacer. Gracias.